¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto poder ingresar a sus hogares a través de la señal de TV Perú y como siempre con la coproducción del Consejo Nacional para la integración de la persona con discapacidad con ADIS. La fibrosis quística, una enfermedad rara, poco conocida en Perú y que por falta de diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado cobra vidas a muy temprana edad. Y para conversar sobre este tema se encuentra con nosotros el doctor Francisco Mestanza, médico neumólogo pediatra del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Buenos días doctor, ¿cómo está? Buenos días, un gusto estar con ustedes, agradezco la invitación que me han hecho en este día tan especial de la fibrosis quística. Es muy importante saber justamente sobre esta enfermedad, ¿qué es la fibrosis quística? La enfermedad fibrosis quística es una enfermedad genética que se hereda y que va a tener como manifestaciones principales a nivel del pulmón, del páncreas. Es una enfermedad que produce a nivel del pulmón, y otros órganos, una secreción muy espesa. Normalmente tenemos secreciones en los pulmones fluidas que nosotros muchas veces lo producimos todos los días y nos lo tragamos sin tener problema. Pero estos pacientes tienen un moco tan espeso que se va acumulando en los pulmones y al acumularse jalan gérmenes, se localizan y entonces van a producir infecciones locales y así sucesivamente se va a producir daño. Es una enfermedad crónica que se puede aparecer desde los muy pequeños hasta más grandes, inclusive en adultos. ¿Desde pequeñitos puede ser entonces? Sí, se puede presentar desde el nacimiento inclusive. Hay niños que dependiendo la edad vienen las manifestaciones. ¿Cuáles serían los síntomas de la fibrosis quística, doctor? Mire, como le mencioné, hay órganos blancos que decimos, que por ejemplo es el pulmón y los y los páncreas, ¿no? Hay otros órganos también. Pero esta manifestación, las manifestaciones que se dan, por ejemplo, a nivel del recién nacido, hace que sus deposiciones sean muy espesas y no las puede eliminar. Entonces como que se detienen, se atracan en el intestino y se produce lo que llamamos un hilio, hilio meconial. Son pacientes que requieren inclusive una operación para poder ayudarles. Más grande comienzan a crecer y comienzan a tener problemas en el manejo de las secreciones. Entonces comienzan a tener problemas respiratorios. Nosotros producimos secreciones desde la nariz hasta las partes más pequeñas de los bronquios. Y entonces se acumula el moco en la nariz, en los senos paranasales, produce sinusitis, bronquitis, infecciones que puede llegar inclusive hasta neumonía, ¿no? Pueden tener inclusive pólipos nasales en estas personas. Pero cuando comienza a aparecerse en los pequeños, comienzan a tener infecciones, bronquitis a repetición, neumonías. Y conforme va creciendo, como también se manifiesta a nivel del páncreas y que produce una sustancia que absorbe los alimentos, no pueden ganar de peso y se van desnutriendo. Entonces paralelo al problema respiratorio va al problema digestivo, ¿no? Como el que le estaba mencionando. Inclusive también pudiera afectar hasta el hígado, ¿no? Bastante fuerte entonces esto es el tema de la fibrosis quística. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado para una persona que está justamente con esa enfermedad? Ya, mire, una vez que se diagnostica la enfermedad, el paciente, por los síntomas que le mencioné, tenemos que manejar los problemas respiratorios, ¿no? Entonces ayudarle a fluificar las secreciones, a manejar las infecciones que se presentan, a evitar las infecciones que se presentan, a darle un mejor estado de nutrición, dándole inclusive proteínas, enzimas pancreáticas para que pueda asimilar los alimentos, mejorar su dieta, hacer fisioterapia respiratoria, ¿no? Entonces eso es cuando los pacientes ya tienen los síntomas, la manifestación, el diagnóstico en sí, ¿no? Actualmente el pronóstico de vida de estas personas, de los niños inclusive, ha mejorado bastante en relación a décadas anteriores, ¿no? Antes los niños no pasaban de los 10 años, ahora hay personas que tienen 30 hasta 40, 50 años. Y es porque últimamente se han estado utilizando ya, se están descubriendo nuevos medicamentos que pudieran ayudar a mejorar ese problema genético en algunos tipos de fibrosis quística, ¿no? Es que hay varios tipos, se ha descubierto ya casi 2.000 variantes de alteraciones cromosómicas que son relacionadas a fibrosis quística, ¿no? Entonces cada día están apareciendo medicamentos, lógicamente por ahora no los tenemos de forma accesible, pero tenemos la esperanza de que en el futuro se puedan dar nuevos descubrimientos para que ayuden a estas personas, ¿no? ¿Y se podría recuperar una persona, un niño, por ejemplo, de la fibrosis quística? Lo que pasa es que va a vivir con la enfermedad, porque acuérdense que como es una enfermedad genética, nace con este problema, entonces se va a manifestar a lo largo de su vida. Entonces cuando se comienza a manifestar, no hay algo que haga que retroceda el problema, sino algo que lo manejemos. Avanza, avanza, avanza. Avanza, avanza. Pero acá hay un aspecto bien importante que tenemos que darle y le estamos dando impulso acá en el país. El Hospital San Bartolomé, junto con la maternidad, somos dos hospitales que estamos haciendo un tamizaje neonatal. Es decir, nos está ayudando a diagnosticar los niños precozmente desde el que nacen. O sea, a partir del primer mes ya podemos diagnosticarlos con este estudio. Entonces el Hospital San Bartolomé, a través de su equipo que tiene tamizaje profesionales, médicos, enfermedades técnicas, laboratorios, ellos trabajamos para poder diagnosticar precozmente esta fibrosis quística y otras tres enfermedades más como hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal. Entonces eso ha ayudado a poder diagnosticar precozmente y darle un manejo oportuno y evitar las complicaciones que se dan y de esa manera va a tener una mejor sobrevida, una mejor calidad de vida. Es importante estos dos aspectos. No solo pensemos en tratar cuando el paciente está enfermo, sino tratar de diagnosticarlo precozmente. ¿Y qué le aconsejaría entonces a los padres, a las familias que están sin barreras, en plena sintonía, doctor? Mire, para comenzar, como usted mencionó al inicio, es una enfermedad que no es frecuente y por lo tanto el médico tiene que sospecharlo. Entonces el pediatra en su momento al tener un niño que tiene muchas infecciones a repetición debe tenerlo presente como un diagnóstico diferencial para poder buscar esta enfermedad en estos niños. A ellos inclusive se les hace un estudio que se llama test de sudor y con eso nos ayuda a diagnosticar. También se puede hacer pruebas genéticas, pero es mucho más difícil. Pero para comenzar tenemos que tener el diagnóstico presuntivo de que tienen la enfermedad. Importante en aquellos que tienen tos frecuente, pero tos crónica, no es de un solo día, dos días, es una tos que se repite. Entonces, infecciones a repetición, problemas de los bronquios a repetición, neumonías a repetición, problemas en cuanto al desarrollo, ganancia de peso, por ejemplo, estreñimiento, que es otra manifestación. Entonces, al tener la sospecha, es importante que los padres acudan a un profesional y les pueda hacer el despistaje respectivo. Por otro lado, a los papás, en forma general, tienen que tener en cuenta lo que está creciendo en el Perú, que es el tamizaje neonatal. Es importantísimo. Pero una vez que tienen ya la enfermedad, lo que yo les diría a los padres es que continúen sus controles. Son pacientes que requieren controles frecuentes, que deben estar al día con sus vacunas. Deben estar con un adecuado aporte calórico, una adecuada dieta, una fisioterapia constante, acompañado de un especialista al cual le ayude a mejorar sus secreciones, movilización de secreciones, cumplimiento de su medicación que se le ha instalado. Entonces, son pacientes que requieren un manejo multidisciplinario. Pero es una enfermedad que al tener este tipo de manejo, podemos mejorar la calidad de vida y poder darle una mejor perspectiva, un mejor pronóstico de vida de ellos. Es importante eso, que los padres tengan en cuenta esos detalles. Qué bueno. Yo sé que nuestros amigos que están siempre en sintonía de Sin Barreras van a tomarlo en cuenta. Y es muy importante, como usted dice, doctor, el diagnóstico y luego el seguimiento y además las terapias, que son importantes. Así es. Muchas gracias, doctor Nestanza, por haber estado con nosotros. Ya lo tendremos en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, doctor. Amigos, vamos a una pausa y ya volvemos. Fernando es súper virtuoso, súper versátil, porque el género que le pongas, él sencillamente se conecta, entiende qué es lo que tiene que hacer y lo ejecuta magistralmente. ¿Sabías que? Todos los 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fibrosis Quística, una enfermedad crónica de origen genético que afecta a diferentes órganos, sobre todo a los pulmones y páncreas. Continuamos en Sin Barreras y hoy en el bloque Sin Límites presentaremos a Hernando Flores, integrante del reconocido grupo de rock Proyecto Héroes. Hernando pertenece a una familia musical. Su papá y su mamá han participado en varios grupos musicales y esto le ha servido como referente a Hernando. Adelante con la nota. ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo que más admiro de él es... es todo. Porque tenemos a un músico en casa que todo hace música. Es increíble cómo él maneja las armonías, el sentido musical y prácticamente el oído absoluto. Lo que más me gusta es compartir con alegría y con infelicidad. Es todo para mí. Hernando nació de seis meses de embarazo. Al salir tan inmaduro, tuvo una sepsis que tuvo que quedarse nuevamente internado. Convulsionaba. Quedó con esa dificultad. A los nueve años aproximadamente ya dejó de convulsionar y ya de tener esas crisis y fue desarrollando. Básicamente aprendía a través de la música. Todo, todo en realidad. Cuando aprendió los colores, lo hacía a través de alguna canción, de sus propios instrumentos. Desde chiquitito, desde nene prácticamente, él tenía afición por la música, pero siempre con los palitos de las paquetas. ¿No? A donde iba él con su andador, iba golpeando la palanesa, golpeando las sillas, sacando música. Es un músico de mato. Yo empecé orquestando hace muchos años, tocando en el cajón, ensamblando. Un gran teatro nacional. Fernando es súper virtuoso, súper versátil, porque el género que le pongas, él sencillamente se conecta, entiende qué es lo que tiene que hacer y lo ejecuta magistralmente. Estuvo bastante tiempo en orquestando, llegó a conducir a todos sus compañeros en el ensamble de cajones. Tuvo bastantes presentaciones, se ordenó bastante, aprendió mucho. Y ahí es como conoce a Proyecto Cero este. Llamó el profe Oscar a tocar juntos con mis compañeros, a tocar la guitarra eléctrica. Blanca, la guitarra eléctrica. Fue una canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí conmigo te has visto! Chau! ¡No, no, no, no! No, no! ¡No, no, no! Sacando todas las canciones, se compenetraron muy bien y ahora son un grupo bastante, que constantemente se buscan, se llaman y están ahí con la música. Ha ido avanzando bastante, porque como él tiene un oído único, un oído absoluto, para la música él toca la guitarra, toca el cajón, el piano, en todo hace música, en todo saca música. La música es compartir con alegría y felicidad y es todo para mí. Yo toco de cajón, guitarra, bongó, congas, batería, teclado, timbal, charango. Chicos con discapacidad definitivamente tienen un gran potencial en muchas otras áreas de su vida, ¿no? Y la música para muchos es no solamente una forma de expresión, sino también un modo de experimentar la propia vida. Yo sé que él puede lograrlo, ¿no? Y eso espero, que él se desarrolle y que siga adelante con lo que él sabe hacer, ¿no? Que siga como es hasta ahora, que siga haciendo lo que es, lo queremos mucho. Es la alegría de casa. Mi mensaje es que siempre hagamos música. Saludos para ti, Hernando. Sigue con tus objetivos y no dejes nunca de brillar. Tus padres son el mejor referente para sobresalir en lo que te gusta, la música. Saludos para toda tu familia. Bueno, y vamos a una pequeña pausa y estamos regresando con más en el programa. Estamos haciendo danzas de la costa, de la sierra, de la selva, un poco de fusión peruana y un poco de danza inclusiva, ¿no? Para que los chicos empiecen a reconocer cada movimiento y parte de su cuerpo a través de la danza. ¿Cómo celebrar el Día Mundial de la Fibrosis Quística? Una excelente alternativa es asistir a una jornada de concientización sobre la enfermedad o compartir material educativo al respecto. Estamos de regreso, amigos. ¿Y ustedes saben qué es Taquiri Folk? Les contamos en la siguiente nota. Taquiri Folk Taquiri Folk nace en el 2019, impulsado por la Municipalidad de Comas, en realidad a través de unos talleres. Se me abre una nueva oportunidad con el Ministerio de Cultura, de unas líneas de apoyo que brindaron para las industrias culturales. Es ahí donde decido plantear un proyecto pensando en las personas con discapacidad y habilidades diferentes de mi distrito. Un día asistimos a la Municipalidad de Comas, donde también nuestros hijos llevaban algunos talleres que estaban incluidos, inclusión. Y de pronto vimos que había una profesora que estaba enseñando a un grupo de niños, no inclusivo, vacacional. Y nos pusimos de acuerdo con un grupo de madres porque vimos el gran empeño de la profesora, cómo llegaban los niños. Después, cuando ya termina prácticamente el tema de la pandemia y empieza ya a llevarse el tema presencial, convoco a estos chicos que estuvieron conmigo en los talleres virtuales, porque vi muchos de ellos que tenían destrezas artísticas y muchas cualidades. Yo me llamo Ana Biza Rodríguez de Andábaro. Estoy muy feliz porque me gusta bailar a mi música que les dejo y a mí me gustan maneras en mi taller. Muchos de ellos todavía llevan en sí mucha inocencia. Entonces, te transmiten esa inocencia, esa alegría, ese amor, ese cariño de querer dar también algo de ti. Mi profesora Manés, la doctora me enseña. Es muy buena. Ella se socializa más, participa de muchas reuniones que tenemos y vemos el arte que destaca en ellos. Algunos destacan en baile, en danza, en teatro, en artes plásticas. Gracias a Dios, en estos momentos he hecho una alianza con una iglesia, que es la iglesia Misión Cristiana Encuentro de Vida, quien me ha abierto gratuitamente las puertas de su espacio. Y estamos trabajando en alianza con ellos. Ellos brindan el apoyo a las madres de estos chicos y yo brindo mi parte artística con ellos. Estamos haciendo danzas de la costa, de la sierra, de la selva, un poco de fusión peruana y un poco de danza inclusiva, para que los chicos empiecen a reconocer cada movimiento y parte de su cuerpo a través de la danza. Apoyen mucho a sus hijos. Nunca decir, no, que ellos no pueden porque estos niños pueden. Y si nosotros ponemos ese empeño en ellos, ellos van a lograr mucho su desarrollo en la vida. Nos pueden encontrar a través de las redes sociales en la página de Taquiri Folk o también TF Cultural, que es nuestro canal. El mensaje que dejo a la sociedad es de que debemos de ser más inclusivos, que una incapacidad no es igual que una discapacidad. Gracias. Gracias. Saludos a Liz Caballero, una de las principales gestoras de este taller de danzas folclóricas, dirigido a personas con discapacidad. Es interesante saber que estos talleres se vienen expandiendo a otros distritos de la capital. Felicitaciones para todos. Ya sí llegamos al final del programa. Gracias por su sintonía. Volveremos con ustedes el próximo domingo a las nueve en punto de la mañana. Queremos también agradecer a Vamos por Ti, una empresa que transporta a personas en silla de ruedas y camilla médica. Para contactarlos, pueden llamar a su teléfono 975-520-317. Gracias, Vamos por Ti. Si tienen sugerencias o comentarios, pueden escribir a nuestro correo electrónico. sinbarreras.irtp.gov.pe Pueden también visitar nuestra página de Facebook o pueden seguirnos en Instagram. Nos ubican como arroba sinbarrerasoficial. Escriban también al correo electrónico del Conadis. comunicaciones.conadisperu.gov.pe O pueden comunicarse con su línea gratuita 0800-00151. Hasta la próxima semana. Y recuerden, sin barreras, un espacio por la igualdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.